¿Es una televisión? Sí, aquí hay una, ¿por qué? Enciéndela ahora mismo El Guasón Leonard Snart suena a nombre de Moco El Guasón suena a película doblada Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, alégrame Uy, sigue el 10 Estos son los estatutos para vacaciones Para llamadas telefónicas Y para abusos sexuales Luego el 11 Adiós, signo Z Adiós, Z congelada Y también, Crazy Dave En el 12, la vieja tose Quizás un cuento te animará Se llama El Percebe Feo Una vez hubo un Percebe Feo Era tan feo que todos se murieron Fin Si en verdad quieres que la gente hable contigo Debes hacerles creer que les harás lo que ellos más quieren ¿Y qué es lo que yo ofrezco? Eres ardiente, bombón Entonces, ¿qué será? ¿Hombre o mujer? A mí Y sigue el 13 ¡Vamos, carnet! Saludos real Saludos real Aquí está su reyita Y ahora, el canal de los estrellados Será duelo a muerte con cuchillos ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¡Eso es un cuchillo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ahí voy! ¡Ah! Entonces, ¿tú quién eres? ¿Acaso no reconoces a tu propia creación? ¿Eres mi creación? Te hice bien ¡Ahí voy! Ah no reconoces a tu propia creación ¡Ah! Ah no reconoces a tu propia creación ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Molly, esta música es muy bonita! ¡Claro que lo es! ¡Esta sí que es música! ¡Sí, me encanta esta música!